¡WAMPUNCH! Y que creo que no puede mejorar el manga Murata nos sorprende con algo aún más impresionante Y en esta ocasión no es la excepción ya que es uno de los mejores capítulos que hemos visto Y la verdad es que me estoy volviendo loco con todo lo que ocurre en el manga Me está fascinando de verdad Pero bueno ya estaremos platicando de todo lo ocurrido en este capítulo que fue bastante Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno primero que nada el capítulo 156 está titulado Divina Retribución Haciendo referencia a lo que veremos más adelante Pero además en la portada podemos ver a Saitama Mientras que a su espalda observamos a Flashy Flash, Garou y Platinum Sperm Los cuales como recordaremos en el capítulo pasado estuvieron peleando a máxima velocidad En una batalla realmente impresionante Y justo en esta portada se nos dice que estos poderes se han cruzado Y quien es el que alcanzará la espalda de Saitama Obviamente nos dice quien de los tres se quedará con el segundo puesto Y bueno ahora si comenzamos directamente con el manga Donde observamos como Flashy Flash está recibiendo una paliza Mientras también nos muestra su sorpresa al darse cuenta Que en el mismo día se ha encontrado con cuatro personas que son incluso más rápidos que él Siendo en este caso Saitama, Blast, Platinum Sperm y Garou Debido a esto Flashy Flash enfurece diciendo que esto es imperdonable Y aumentando su velocidad de golpe para tratar de acabar con sus enemigos En un principio su furia surte efecto ya que logra conectar algunos golpes contra Platinum Sperm Pero poco tiempo después este reacciona sujetándole su puño Y diciendo que al parecer este es el máximo nivel que un humano puede alcanzar Dándole una patada con mucha potencia De esta forma nos percatamos de que los esfuerzos de Flashy Flash son inútiles Por tratar de compararse con estos dos monstruos Incluso Garou también le da una demostración de sus habilidades Hasta que finalmente Platinum Sperm le da un golpe directo Comenzando a masacrar rápidamente a Flashy Flash Diciendo que tiene una enorme cantidad de aperturas Además de que algo está mal con su espíritu Ya que al igual que Darkshine Una vez ellos se sintieron superados en su mejor cualidad Básicamente abandonan su deber heroico Y comienzan a preocuparse por su propio orgullo En este caso en tono burlón Platinum Sperm pregunta Si este es el verdadero significado de ser un héroe Y que realmente aquel que pelea por el bien de los más débiles No existe La verdad es que me encantó este comentario por parte de Platinum Sperm Y nos da relucir que hay algunos en la clase S Que a pesar de llamarse héroes realmente no lo son Y se preocupan solo por su propio ego Básicamente hay que recordar que los héroes clase S Son elegidos más que nada por su poder Y no tanto por su heroísmo Para verdaderos héroes por eso tenemos al ciclista sin licencia Pero bueno después de estos comentarios humillantes Observamos que Platinum acaba con Flashy Flash Dejándolo en el suelo La verdad es que a pesar de su derrota Hay que reconocer a Flashy Flash Ya que fue capaz de meterse en la batalla de estos monstruos Y resistir por bastante tiempo Así que a pesar de su derrota Sin lugar a dudas Flashy Flash se posiciona Dentro de uno de los héroes clase S más poderosos Pero bueno ahora si una vez que cayó Flashy Flash Solo nos queda la resolución del combate Entre Garou contra Platinum Sperm Observando como estos todavía tenían oculto Una gran cantidad de poder y velocidad Ya que a pesar de que en capítulos anteriores Se nos mostró como los tres formaban un espectáculo de luces Ahora es totalmente diferente Ya que la velocidad que alcanzan estos dos monstruos Peleando uno a uno Es incluso mayor a la que mostraban antes Además que también el espectáculo de luces Se hizo mucho más dentro debido a este cambio de velocidad De hecho para dejar mucho más en claro esta situación Se cambia el cronómetro de centésimas de segundo A diez milésimas de segundo Es decir básicamente cien veces más rápido Pero bueno a pesar de que Platinum Sperm Soporta el ritmo por algún tiempo No es suficiente ya que Garou está en un nivel superior Y parece acabar con él con un tremendo puñetazo Estampándolo contra el suelo A pesar de esto Platinum Sperm Se levanta para continuar la pelea Pero ahora si Garou le pone punto final a la batalla En una escena realmente espectacular Festejando haberse posicionado como el enemigo más poderoso La verdad es que debo reconocer que esta batalla Es epiquísima, sorprendente, increíble Me encantó Superando en gran medida al webcomic Desde mi punto de vista La verdad es que se le da mucho más foco a Platinum Sperm Y eso me encanta Estoy totalmente satisfecho con esta pelea Pero bueno este capítulo apenas está comenzando Ya que se viene lo mejor Debido a que ahora cambiamos de escenario Observando a Tatsumaki La cual entre sueños observa a Blast Quien le está ofreciendo poder Para así poder derrotar a sus enemigos Mientras tanto Tatsumaki recuerda las palabras de Blast Las cuales le dijeron que cuando el momento llegaran No esperara que alguien más la salve Dándose cuenta de que Blast en ningún momento Se atrevería a ofrecerle poder Para así derrotar a sus enemigos Sabiendo que él le dijo que tenía que valerse por sí misma Así que en ese momento Tatsumaki rápidamente pregunta ¿Quién eres tú? Sabiendo que no es el Blast original De esta forma se nos revela una escena perturbadora En la que vemos a Blast con el rostro de Dios Efectivamente como muchos podríamos suponer Dios estaba ofreciéndole poder a Tatsumaki Demostrando que en este momento Se encontraba más libre que nunca Ya que incluso sin estar en contacto con el cubo Dios podía estar ofreciéndole poder a esta heroína Reconozco que habría sido algo totalmente sorprendente Además esto contradice la idea de que algunos decían Que solo le ofrecía poder a los villanos Al parecer Dios no le importa a quien le dé su poder Supongo que directamente el dar poder a otros Es parte de su proceso de liberación O al menos esa es mi teoría Pero bueno una vez descubierta la mentira Observamos ahora si la aparición del Blast original Les seré honesto Yo no creí que Blast volviera a hacer su aparición Esto es completamente sorprendente La verdad es que la trama de One Punch Man Se pone cada vez mejor Y sobre todo el manga está tomando un rumbo Completamente diferente al webcomic Y eso me encanta Ya que tenemos una historia directamente original Pero bueno tras la llegada de Blast Este sonríe diciendo que al parecer Tatsumaki ha crecido Ya que fue capaz de resistirse a la oferta de Dios Por otro lado observamos el encuentro de varias potencias Ya que en ese mismo lugar se encuentra Saitama También King y el mismísimo Blast Madre mía encuentro de titanes Pero bueno como sabremos Saitama reacciona rápidamente Saludando a Blast debido a que ya se conocían anteriormente Y por otro lado tanto King como Geno se sorprenden Ya que no sabían que ese héroe existía Porque hasta el momento para ellos solo era una leyenda De esta forma Blast nos comenta Que a pesar de que Tatsumaki logró resistir el contacto con Dios Aún hay bastantes problemas Debido a que este paso por el espacio-tiempo que tuvo junto a Saitama En el cual como recordaremos Quedaron atrapados en una especie de limbo Lo cual les hizo que tardaran mucho más en llegar Esto también fue aprovechado por Dios para hacer un contacto directo con Tatsumaki Y ahora si continuando con la escena Rápidamente Blast detecta al héroe con mayor autoridad que tiene cerca El cual es el mismísimo King Preguntándole si ese era su nombre A lo que King con su rostro ya característico Afirma que claramente él es el poderosísimo King De esta manera Blast le deja a Tatsumaki en sus manos Además de decir que él debe regresar para dar su apoyo Ante esto King se sorprende Pero observamos una de las escenas más tremendas del capítulo Lo cual abre posibilidades a una enorme cantidad de teorías Ya que en ese punto se abre un portal Mostrándonos a una gran cantidad de guerreros Mientras Blast afirma que no está peleando solo por ahí Y bueno efectivamente este es uno de los escenarios más espectaculares del capítulo Dejando mucha más información respecto a la situación de Blast actualmente Algo que me encanta es que justo en el momento en el que Blast se distrae O básicamente pierde el tiempo en el viaje con Saitama Dios aprovecha esa oportunidad para hacer contacto con Tatsumaki Lo cual implica que efectivamente Blast no puede distraerse en ningún momento Para ayudar a los héroes Justificando muy correctamente la razón por la cual este no aparece a lo largo de la historia Es decir si se distrae por lo menos un minuto Esto podría implicar la perdición de la humanidad y la liberación de Dios La verdad es que este escenario me encanta Por otro lado se nos muestra que al parecer hay más héroes que están a la par de Blast Y al parecer tienen la misma misión que él La cual tentativamente sería mantener atrapado a Dios No sé si directamente sean héroes de otros planetas o de otras dimensiones Pero lo que sí podríamos decir es que estamos frente a un grupo de héroes Que está por arriba de la clase S Efectivamente podríamos encontrarnos frente a los héroes de nivel Dios Y bueno algo más que decir respecto a estos héroes Es que principalmente se nos muestran 8 personajes Algunos mucho más claros que otros Vemos a una chica de cabello largo la cual es de las más resaltantes También vemos a alguien con una melena bastante grande Podría tener forma de león o algo por el estilo Y otros héroes con capa Sinceramente estoy súper emocionado Me gustaría hablar mucho más de este tema a futuro Así que déjenme sus teorías respecto a este nuevo grupo de héroes Que la verdad es que va a dar muchísimo de qué hablar Pero bueno una vez Blast nos dice esto Ahora sí desaparece para supongo no regresar Debido a que como se nos mostró Está muy ocupado con Dios como para ayudar en esta situación Pero bueno la batalla con Garou y demás aún no termina Ya que a pesar de que él obtuvo la victoria Aún quedan varias amenazas por enfrentar Siendo una de ellas aquel cien pies que vimos anteriormente Emergiendo directamente desde las profundidades de la tierra Y siendo llamado el cien pies sabio Básicamente el cien pies anciano más poderoso de todos Algunos mencionaban su relación con Orochi Pero por lo que veremos más adelante Creo que no tienen conexión Es decir Orochi directamente ha muerto O al menos eso supongo Y esta es otra criatura por completo De esta forma el primero en encarar a la criatura Es Garou diciendo Que al parecer aquel cien pies enorme Todavía tenía su propio jefe De esta manera el cien pies gigante aclara Que ellos han sido enviados Para destruir al abominable puño Que se ha puesto en contra de Dios Esto me llama mucho la atención Ya que no sé a quién se refiere Supongo que podría referirse a Saitama Ya que este ha derrotado al anterior cien pies Y también podría tener alguna conexión Con que rompió su limitador O algo por el estilo La verdad es que tengo mucha curiosidad al respecto A pesar de todo creo que Garou Será el encargado principal De enfrentar a esta amenaza Y por otro lado él se describe a sí mismo Como la encarnación de su padre la tierra Y por otro lado también se nos muestra La encarnación de su madre el océano Siendo este Evil Natural Water Revelando de alguna manera Que ambos son la encarnación divina De la tierra y el océano Los cuales estarán encargados De proveer la retribución divina Y la destrucción Algo que me llama la atención Es que en este punto se dice Nivel de amenaza desconocido Y si realmente ambos controlan Tanto la tierra como el océano La verdad es que están mucho más cerca De ser amenaza a nivel dios De lo que suponemos Pero bueno Mientras este cien pies gigante Está dando su discurso Vemos que Garou No se intimida Y comienza a lanzar ataques directos Contra él Demostrando que su máximo poder Aún no ha sido mostrado Y bueno la verdad es que Las cosas se están poniendo Realmente interesantes Yo supongo que Garou Será el encargado De destruir la encarnación de la tierra Mientras que Saitama Será el que destruya La encarnación del océano Para que ahora sí tengamos La tan esperada batalla final Entre Saitama y Garou Pero bueno La verdad es que Este ha sido un capitulazo Me ha dejado realmente sorprendido Lo ocurrido en el mismo La verdad es que Muchas inclusiones originales Separándose directamente Del webcomic Un excelente capítulo Para comenzar el año La verdad es que Me muero de ganas Por ver lo que sigue Un detalle que quiero aclarar Es que Murata reveló Que este capítulo Está incompleto Es decir Faltan algunas páginas En el mismo Y la verdad es que Tiene sentido Debido a que de principio Solo comenzamos Con Flashy Flash Y Platinum Sperm Ya peleando Siendo que en el capítulo Pasado estaban derrotados Así que posiblemente Algo se actualice por ahí Y algún otro agregado Que haya faltado Aún así El capítulo Está bastante completo Y ha sido realmente Impresionante Me encantaría Que me dejen Sus opiniones En los comentarios Teorías Y todo lo que se les ocurra Porque realmente Este capítulo Hizo que mi cabeza Explotara Pero bueno Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Armos Luis Macosta Son Cuncense Y Rodrigo García Alestad Almora Roberto Pedrero Random Games Emanuel Castro Fanny Morales Paulix29 Alex Keimer Adrián Riscovilche Rux Bejo Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós I want to be a show